Imaginaos que no tenéis presupuesto para haceros un tratamiento médico o que no tenéis tiempo para haceros un tratamiento de cabina y que queréis mejorar la piel pero que se note realmente, que si tenéis arruguitas finas se eliminen, que si tenéis arruguitas profundas se hagan más finitas, ¿qué podemos hacer? ¿existe alguna crema que realmente pueda mejorar eso? Sí existe. Con este retinol tan potente, que es el más potente del mercado de Radical Advance, vamos a hacer un efecto peeling médico pero en vuestra casa, por lo tanto realmente vais a ver cómo la piel va rejuveneciendo. Nosotros os damos las indicaciones porque esto solo se puede dar varias veces en semana y luego hay que utilizar otras cremas de transición, o sea que las indicaciones os las damos vosotras, pero con esto súper asequible poder mejorar y rejuvenecer vuestra piel en invierno. Preguntadnos por ella que os va a encantar.